Estas imágenes corresponden al acto de conmemoración del aniversario número 30 de la creación de la asociación Amigos del Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, que comienza sus actividades un 2 de agosto de 1982 por iniciativa de un grupo de personas liderada por la profesora Ethel Almosnino, deseosa de fundar una asociación civil destinada a contribuir al mantenimiento y conservación de las obras existentes y adquirir nuevas. A lo largo de estos 30 años, con mucha vocación de servicio, se realizaron numerosas actividades culturales de la más diversa índole, campañas de difusión y concientización, incrementos del patrimonio artístico, trabajos de remodelación y mantenimiento del edificio, además de la obtención de numerosos reconocimientos. Su actual comisión está presidida por Alicia Aguirre de Vara, a quien acompañan un prestigioso grupo de desinteresados colaboradores.